Lo que estás diciendo es que esto vendría a ser como cuando nosotros estamos haciendo el churro, ¿sí? Que el chaval, mirá, el churtero, para que salga tenemos que presionar. Es un genio, es un pibito. Es un genio, es un pibito. Es un genio, es un pibito. Es un genio, es un genio. Es un genio, es un genio, es un genio. Es un genio, es un genio, es un genio. Es un genio, es un genio, es un genio. Apabullante Donde te pares te aparece un pozo de hidrofractura Después el costo que obviamente Lo pague Magoya Mientras las cuatro familias que siempre se salvan en Neugén Se sigan salvando y nos hagan a creer a todos Que el beneficio va a ser masivo Sigue, por eso hay tanta plata En medio de comunicación a favor de la hidrofractura Para que este tipo de cosas Empiecen a pasar naturalizadamente ¿Verdad? Atrás de la cárcel, aparte de una de las cárceles Mínimo leptopirosis aparece en esta cárcel Una de las cárceles más salvajes En el trato contra los internos Todo el símbolo, atrás tenés Un pozo de hidrofractura Me decían los que saben que es la parte de TAIC Que después ya viene La parte de lo que Tiene que ver con la fractura Antes de arrancar el programa, en realidad ya arrancamos El programa, me tomo estos minutos Para presentarte este material Nos llegó Vía México Vas a conocer a una periodista Y una activista, valiente Defensor de los derechos humanos Con lo que tenía, con su cuerpo Que enfrentó, nada menos que a la maquinaria Narcoparamilitar Que se ha apoderado del Estado Mexicano Por lo menos desde la llegada de los tratados de libre comercio Y pagó con su vida En este video, ella anuncia Que su vida corre peligro Como pasa siempre en el Estado Mexicano Los pobres se joden La pandemia es el turno de la prueba En el Estado Mexicano Y eliminó al restoничeo La in emocionistra Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Ateno. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital.